Me caí en la ducha. ¿Te caíste en la ducha? ¿Cómo va a ser? No, y recién estaba entrando en la ducha. Estaba seca, yo. Y la ducha estaba... ¿Qué? Wow, eso es duro. No prevé. ¿Qué es? ¿Zapotillo? Ah, sí, ahí quiere. A Franquito le gusta. No debajo. Mira la técnica que se usa. Oh, porque... Cuando no hay otro, hay que... Wow, esa es buena idea. Wow. Turn it around. Mmmmm. Oh, oh. Ups. Se jodió. Se puse...exciting. No, no aprendí. Just... Uh-huh. Put it back again. Good idea. Oh, no. ¿Pero quién murió? No. This bottle has a... Different cork than the other one had. Oh, chibi. Yeah, but if you put a smaller screw... Maybe in the middle. No, that one has like... Big flanges. Oh... No lo siente... No se va nada de todo hacer. It's okay. Well... This is what I've been listening to now. While I'm working with... Sí, it's alright. ¿Está bonito? Question. Jajajaja. ¿Quién diseñó esa música? Uh-huh? Soy raperos. Raperos. ¿Eso creer? I listen to everything. English. Spanish. Country. A little bit of rock. A little bit. ¿Alizón te llamaba o no? ¿Eso no se ve en Cuba? ¿Alizón te llamaba? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo estaba aquí Yo le dije que estaba aquí contando rayas y me dice ¿Dónde está? No, no me dio ¡Bien!